Nacional de Protección y Servicios Especiales del Departamento de Policía de Santander invita a todos los turistas nacionales y extranjeros para que contraten servicios turísticos con agencias de viajes y operadores legalmente establecidos. Si están buscando viviendas o finca con vocación turística, hágalo a través de páginas web seguras y que tengan el Registro Nacional de Turismo para identificar los propietarios y el inmueble y así evitar estafas. Evitar llevar grandes cantidades de dinero en efectivo. Utilice los medios de pago electrónicos y APP. Por último, no descuide a los menores de 12 años en las piscinas o estructuras similares y evite ingresar a estas en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias químicas. Cuidemos los entornos naturales y el patrimonio cultural de los municipios. La basura que traes, llévatela para tu casa. Para cualquier información adicional, comunícate al número 323-275-7012.